¡Muy buen día a todas! ¡Qué placer ver esta sala tan y tan plena! Muy buenos días a todas. Como alcaldesa estoy muy muy feliz de daros la bienvenida a Barcelona y de que podamos celebrar en nuestra ciudad la octava edición del Congreso Internacional de Economía Feminista tomando el relevo de Bilbao. Muchas gracias Amaya por estar hoy aquí para pasarnos este testigo. También voy a dar las gracias a la Ángel Cito, vicerectora y minenrectora que hoy es vicerectora de Competitividad y Ocupabilidad de la Universidad Oberta de Cataluña pero que ahorita será la rectora, una muy buena noticia. Y gracias por la colaboración de la Cátedra Barcelona UOC en Economía Digital que ha estat tan valuosa per fer realitat aquest Congrés y desde la cual se impulsen acciones para afavorir que las políticas públicas y el ecosistema de las ciudades puedan afrontar los retos de la economía de plataforma. Me paso al castellano porque tenemos muchas invitadas de fuera y estamos también online, lógicamente, y entonces me paso al castellano y saludar a las que nos siguen desde otros continentes. Para Barcelona es muy importante acoger este Congreso que quiere poner el énfasis en la tecnología, la economía digital y la digitalización de la vida. Desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos impulsado acciones en los últimos años contra la feminización de la pobreza y la precariedad a favor de la economía feminista y esas acciones han tenido un ritmo que las ha llevado cada vez más a hacer especial incidencia en los ámbitos de la tecnología y de la digitalización que evidentemente son claves ya en el presente y para el futuro de nuestra ciudad. Dejadme que haga una breve referencia, me parece obligada a la crisis económica y social que nos impactó y que nos sigue impactando fuertemente a raíz de la pandemia de la COVID-19. En realidad el sistema económico actual nos tiene la mayoría de la población en crisis permanente, pero además a esto se añadió la pandemia de la COVID-19 y eso evidentemente una vez más, como pasa en el sistema capitalista, pues cuando hay crisis impacta especialmente en las mujeres. Y la pandemia puso en evidencia, hizo más visible para quien quizás tenía más dificultades para verlo, la importancia de los cuidados y de los trabajos esenciales, haciendo visible y dotando de valor aquello que durante demasiado tiempo ha sido invisible e infravalorado. Entre otros, se ha visto con más claridad que nunca lo vital que es el trabajo de las trabajadoras de las residencias de personas mayores, las trabajadoras del servicio de atención domiciliaria, las trabajadoras del hogar, de los cuidados. Todas ellas están sosteniendo todos los días en nuestra ciudad y en todo el mundo la vida. Un trabajo eminentemente femenino y con demasiada frecuencia precarizado y afectado por desigualdades de clase evidentes. Esta crisis económica y social ha golpeado con especial dureza a las mujeres que ya estaban en una situación económica y laboral precaria, como son las trabajadoras del hogar y especialmente las de origen migrante. Además, el incremento de la carga de los cuidados del hogar ha recaído, sobre todo en las mujeres, incluidos los hogares donde se ha teletrabajado. De hecho, el teletrabajo puede acabar reforzando las desigualdades de género en la provisión de los cuidados, por lo que es necesario regularlo. En Barcelona estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Sabéis que en el ámbito municipal no son muchas las competencias ni los recursos, pero somos la administración más cercana y, por lo tanto, empleamos mucha creatividad y cooperación y trabajo en red para hacer todo lo que podamos. Actuaciones, por ejemplo, para mejorar la situación de las trabajadoras de los sectores más feminizados y más precarizados. La creación, por ejemplo, del Espacio Barcelona Cuida, de asesoramiento a trabajadoras del hogar y del cuidado. La tarjeta cuidadora, con ventajas para las personas cuidadoras de nuestra ciudad. O el esfuerzo de servicios como los puntos de defensa laboral en todos los distritos de la ciudad. Para que todas las trabajadoras puedan proteger sus derechos. Medidas para promover la contratación estable y segura, como el servicio de asesoramiento jurídico de Vilabaína, que nos ayuda a cuidar en comunidad, para favorecer la conciliación. También el servicio concilia de canguro municipal, para luchar contra las violencias machistas, o para combatir el suelo pegajoso, con todas las acciones formativas y de apoyo que se llevan a cabo desde Barcelona Activa. Y aquí es donde quisiera poner en valor las actuaciones que hemos puesto en marcha para trabajar por la equidad de género en un sector muy importante para nuestra ciudad, como son las TIC, de las que se han beneficiado ya casi 3.500 mujeres y que se dividen en tres grandes bloques. Empleo y capacitación, visibilidad, reconocimiento y recursos para proyectos liderados por mujeres tecnólogas y vocaciones tecnológicas en la pequeña infancia. Para no extenderme demasiado, quiero poner el énfasis en el programa de capacitación digital para mujeres en situación de vulnerabilidad, el BCNFM Tech, que nos llena de orgullo. Aquí está Laura Pérez, nuestra teniente de Alcaldía de Feminismos, y el equipo, la Tatiana también, que está allí y que ha estado muy implicada en este programa y que realmente las que hemos tenido la oportunidad de vivirlo en primera persona nos hemos más que emocionado. Las mujeres lo sabemos, somos el 50% de la sociedad, pero en nuestra ciudad solo el 26% de los puestos de trabajo del sector TIC están ocupados por mujeres. Y lo que es aún más significativo, únicamente un 8,6% lo hacen en posiciones técnicas. Estos datos están evidenciando que existe una desigualdad, una discriminación evidente, una discriminación impuesta durante décadas basada en considerar que ciertas actividades eran más propias de los hombres que de las mujeres, como hay actividades que se consideran más propias de mujeres de forma totalmente arbitraria e injusta. Esto sabemos que es falso, pero persiste, y esta mentira supone una barrera que impide que muchas mujeres a las que les gusta, les interesa y además pueden ser rematadamente buenas en esto, tanto o más que los hombres, no lo hagan por falta de confianza, por encontrarse un ambiente muy masculino, por miedo a los prejuicios, etc. Todo ello conforma un sistema social que ha mantenido a las mujeres en posiciones subordinadas y que todavía estamos revertiendo y combatiendo en el día a día. Y cuando se produce en un sector clave, puntero y de futuro, como son las TIC, es aún más alarmante, porque puede reproducir, profundizar y ampliar las desigualdades del presente en el futuro. Y todo esto es lo que debemos cambiar urgentemente. Lo que estamos haciendo con este programa es corregir una injusticia previa, la de que las mujeres sean discriminadas por el hecho de ser mujeres y tengan mayores dificultades para entrar en el mundo tecnológico. Y esto es una política feminista, porque feminismo significa igualdad y cuando no la hay, hay que actuar para corregirlo. Más del 70% de las mujeres que han salido de este programa trabajan en una empresa del sector. Todo un éxito, además teniendo en cuenta de que este programa ha estado especialmente dirigido a las mujeres en situaciones múltiples de vulnerabilidad, precariedades y violencias. Por lo tanto, es especialmente importante ver que cuando efectivamente se ponen las condiciones, las cosas suceden. Mujeres que estaban completamente excluidas del mercado laboral en general y del mercado tecnológico, del mercado laboral tecnológico en concreto, hoy son programadoras, porque han tenido la oportunidad de serlo. Entonces, si con un pequeño programa municipal con pocos recursos se demuestra este éxito de resultado, con más del 70% inmediatamente que han encontrado trabajo como programadoras, es que se trata de cambiar las políticas públicas y generar las condiciones de oportunidad. En todo caso, esta no es una acción aislada. Barcelona es capital científica desde hace muchos años y tecnológica del Estado. Este es un sector clave para la economía y el progreso de la ciudad y queremos que todo ello suceda con mirada feminista. Cuando luego se habla del Congreso del Móvil, cuando se habla del Congreso del Audiovisual, cuando se habla de que somos sede de grandes tecnológicas que eligen Barcelona para poner sus hubs de inteligencia artificial, estamos pensando todo el tiempo cómo le metemos la mirada de género, porque queremos, sí, liderar ese sector tecnológico, pero lo queremos hacer con mirada feminista. Lo queremos hacer desde esa mirada transversal que desde que llegamos al Ayuntamiento en el 2015, cuando creamos la Consejería de Feminismos que no existía, la hicimos con esa voluntad, no solo ampliar los presupuestos y las medidas para mujeres en situación de precariedad de violencias machistas, sino sobre todo con una mirada transversal para que todas las políticas del Ayuntamiento en todas las áreas tuvieran mirada feminista, ya sea los presupuestos que son fundamentales, ya sea la estructura gerencial del Ayuntamiento, ya sea el urbanismo, todas, absolutamente todas las áreas deben tener esa mirada transversal si queremos realmente ser una ciudad más democrática. Todos los temas que he mencionado y muchísimos más los vais a tratar vosotras en ponencias, mesas de debate, mesas paralelas del Congreso, donde van a participar tanto representantes de diferentes instituciones públicas como muchas voces expertas internacionales en la materia y nos hace especial ilusión que más de 170 entidades de todo el mundo presentéis vuestro trabajo estos días en este Congreso que tiene su centro en Barcelona. Os deseo que el Congreso sea muy provechoso por el bien de todas nosotras, que nos ayude a seguir avanzando para consolidar una economía feminista y construir un mundo más justo con igualdad de oportunidades para las mujeres. Y esto lo decimos el día en que crecen las voces de esta crisis financiera en todo el planeta que pone una vez más en evidencia la urgencia de subvertir un sistema económico injusto, depredador, que genera violencia, que genera desigualdad y efectivamente poner la economía feminista no como una anécdota, no como una propuesta periférica, sino como una necesidad central de cambio estructural de nuestro sistema económico si queremos tener una oportunidad de vida mejor para nosotras, para nuestras hijas, hijos e hijes. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestro trabajo cotidiano, que Barcelona sea siempre vuestra casa. Barcelona quiere ser una ciudad feminista y sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, pero sabemos que lo lograremos juntas. Muchísimas gracias. Y es un honor pasarle la palabra a Maya. Muchas gracias, María. Es que ricas, que bueno, muchas gracias. Egunón, economía feminista y brusco sortxigarren congreso honetara urbildo usarían gustio hoy. Bon día a todas las personas que os heu apropado a aquel buiz congreso de economía feminista. Buenos días a todas las personas que os habéis acercado hoy a este octavo congreso de economía feminista. Una octava edición, pero que cuenta con una trayectoria de casi 20 años, 18 concretamente, cuando un grupo de compañeras académicas, luchadoras, visionarias, decidieron iniciar la primera edición en 2005 en Bilbao. Algunas de ellas hoy ya están retiradas, otras todavía no, pero todas ellas me dieron la oportunidad de aprender y participar en la organización del anterior congreso en 2021. Una edición marcada por la incertidumbre de una pandemia que ha visibilizado, como bien ha dicho la alcaldesa, la vulnerabilidad de nuestros cuerpos, de nuestros territorios y de las mujeres de manera categórica. Una edición en la que tuvimos que hacer frente a la digitalización cuando todas éramos, todas nosotras, las de Bilbao por lo menos, éramos totalmente analógicas, excepto nuestra querida Dorleta. Una edición en la que echamos de menos la presencialidad de los cuerpos, la materialidad del vivir, algo tan importante para la economía feminista. En aquella ocasión sí nos sentimos, pero no nos tocamos. Así que creo que todas estamos ansiosas de que empiece esta octava edición donde estoy segura vamos a seguir construyendo esos espacios híbridos en los que crecer, vivir, intercambiar saberes, espacios seguros en los que nos encontremos el mundo académico, el movimiento feminista, lo social transformador. Como decía el otro día, Amaya Pérez Orozco, ojalá se transmita este congreso también ese espíritu de las rederas, de quienes intentamos tejer en colectivos redes fuertes que nos sostengan. Eso es para nosotras la economía feminista y eso es lo que hemos intentado desde aquel lejano primer congreso y que estoy segura seguirá perviviendo en la esencia de todos y cada uno de los encuentros de economía feminista que celebremos. Para mí fue un honor que me dieran la oportunidad de cerrar el anterior congreso, al igual que lo es que me hayan permitido estar hoy aquí. Recuerdo que la tarde anterior a la clausura Yolanda Jubeto, la coordinadora de aquel congreso, se me acercó y me dijo Amaya, hemos pensado, si te parece, que como este congreso lo hemos abierto, como dice nuestra querida Antonella Piquio, las feministas viejas, pues que lo cierre la sabia nueva, una feminista joven. ¿Qué te parece? ¿Te animas? ¿Y cómo decirle que no? Así que hay que me tiré a la piscina. Fue un honor poder daros a las compas de Barcelona el relevo, aunque tuviera que hacerse online. Un relevo que por lo poco que he podido cuscusear, curiosear, supera con creces mis expectativas. Ya no solo por todo lo que nos habéis preparado para estos días, sino por todo el trabajo que habéis hecho de recogida y digitalización de la memoria de congresos anteriores y que estoy seguro que nos va a ayudar a ser muy útil toda esa información. Es un honor estar aquí junto a la señora alcaldesa Ada Colau y a la vicerrectora Ángel Svito y poder dar el relevo para la apertura de estas jornadas y poder hacerlo además de manera presencial. Un segundo. Esto es el directo. Como vengo en avión no podía traer agujas. Así que son manualidades. Mayo, hace casi dos años cuando te pasé el testigo virtualmente por los nervios del momento y por mi propio desconocimiento no fui capaz ni de saludarte en tu lengua, pero te dije que me ponía como reto poder hacerlo la próxima vez en persona. Así que con el permiso del auditorio no catalano parlante y con perdón del que es catalano parlante en nombre de todas las compañeras de Bilbao me agradaría entregata aquests capdéis y agullas que per nosotras simbolizan la feina de tantas donas que subiendo desde la seva invisibilidad teixan xarxes de seguridad para sostenir la vida para que continuem teixin aquestas xarxes moltes gràcies por oferirnos aquests dies de atrobada i tant d'avò teix molt i molt colorit totes juntes. com sé que té un català encerràu por si acaso jo lo voy a traducir a por si acaso le decía a Mayo que me gustaría entregarle estos ovillos y estas agujas que para nosotras simbolizan el trabajo de tantas mujeres que a menudo desde su invisibilidad tejen redes de seguridad para sostener la vida para que sigamos tejiendo esas redes muchas gracias por darnos estos días de encuentro y ojalá tengamos mucho y muy colorido todas juntas. Es que recasco. Cedo la palabra a la actual vicerrectora y futura rectora Ángels Fito. Bé, molt bon dia. Es un inmens placer ver esta sala tan plena. Alcaldesa Amaia muchas gracias por las vuestras paraolas muchas gracias a todos y todas por estar aquí la verdad es que es un placer ver la sala tan 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 llena. Aprovecho para también saludar a todas las compañeras que veo por aquí infiltradas desde las áreas de igualdad de cooperación de investigación desde la academia también desde el ámbito de la comunicación gracias también por estar aquí añadiendo nuestra presencia nuestros esfuerzos a este enorme esfuerzo colectivo como es este congreso. Algunas veces decimos esto la vida universitaria nos regala estas felices coincidencias porque creo que hoy convergen y se sincronizan pues esta parte de dimensión más institucional pero también la parte más académica yo me dedico a la economía y la empresa como mi compañera Sole y entre otras cosas también analizo el impacto de la mirada femenina en el buen gobierno de las organizaciones y os daría un montón de evidencias que explicarían y justificarían lo que ya sabemos de manera intuitiva y también la parte personal esta casi primera intervención como futura rectora de la UOC y hacerlo en un marco así me hace sentir pequeña pero al mismo tiempo muy grande y por lo tanto es un inmenso honor institucionalmente es aún más honor tomar el relevo de Bilbao muchas gracias y hacerlo en un ámbito como este el de la la aguja que no se puede subir al avión hacerlo en el ámbito pues como decíamos de la economía feminista y donde desde la UOC humildemente aportamos toda esta parte de dimensión digital que es lo que permite dar escalabilidad pero también capilaridad llegar a cualquier rincón del mundo con nuestra actividad y además aún más en esta octava edición pues que ha sido un reto muy muy estimulante y que creo y estoy convencida que cristalizará en un encuentro pues de lo más ejemplar de lo más modélico y del cual pues vamos a estar recibiendo sus impactos a lo largo de todo el año creo que esto lo garantiza precisamente el liderazgo compartido es la cátedra del ayuntamiento de barcelona en la UOC quien lo lidera impulsada por el ayuntamiento de barcelona por lo tanto muchas gracias de nuevo y en este caso por parte de la UOC liderada por la doctora Mayo Fusté como investigadora principal del grupo DEMONS y lo constatan no solo esta sala llena de gente sino las más de 500 personas implicadas en este montón de sesiones todas ellas muy interesantes que se van a producir a lo largo de estos dos días y medio que siguen esta sesión y que creo que además consolida esta dimensión internacional gracias a la presencia muy significativa de personas de Latinoamérica que nos acompañan en este caso de manera virtual yo creo que los trabajos que se van a desarrollar de estos días estas experiencias compartidas que se realizan en el marco del Congreso pero creo que que les sobrepasan y también estos espacios de intercambio de conocimiento y de diálogo y de debate que se van a producir a mí me interpelan directamente como persona que forma parte del gobierno de una institución que tiene esta ambición de formar para transformar lo decimos siempre a través de la digitalización pero no solo también a través de esta mirada diversa que evidentemente incluye de manera destacada toda la perspectiva feminista incorporar la mirada feminista y lo sabemos desde las distintas perspectivas yo pienso que va más allá desafía estos lugares comunes que se acostuman a sacar cuando se hablan de estas cuestiones y enriquece sin lugar a dudas nuestra comprensión de los fenómenos económicos y les inyecta una cosa que para mí es clave y es clave para actuar de cada futuro que nos permite analizar de la manera más completa posible un fenómeno como es la complejidad estamos en un entorno complejo y complejidad significa la dificultad de predecir los hechos futuros y si no que nos lo digan a los economistas que no acertamos ni una vez pero además esta complejidad se define ya no solo por estos elementos que cumplen los sistemas complejos sino sobre todo por las interacciones que se producen en distintos actores que forman parte de un ecosistema y en esta cuestión en esta capacidad de poder prever cómo nos vamos a relacionar entre nosotras la mirada feminista es sumamente importante en definitiva nos permite hacer mejor economía por lo tanto y lo mencionaba la alcaldesa no se trata de sumar críticamente la perspectiva de género la mirada feminista sino de evidenciar de dar a entender cómo no se pueden entender las transformaciones ni las pasadas ni las presentes ni las futuras sin todas estas aportaciones sin buena parte del contenido que se va a estar trabajando y debatiendo estos próximos días por lo tanto no se trata de modas no se trata de cuotas se trata pura y llanamente en este caso de hacer mejor economía y tenemos evidencia clara de que cuando incorporamos y de manera podríamos decir estructural la mirada feminista hacemos mejor economía me explicaban recientemente el caso de un alumno en la UOC que se alarmó en un momento dado porque cuando analizamos la revolución industrial incorporábamos una lectura que evidenciaba el papel silenciado de la mujer durante pues todo cuando explicamos todo este fenómeno de la revolución industrial y decía esta lectura lo que hace es incorporar un sesgo en el análisis de un fenómeno tan determinante para explicar dónde estamos hoy como es la revolución industrial pues bueno después al final de analizar la lectura de hacer un debate profundo sobre el contenido de este papel de la mujer durante la revolución industrial el alumno en cuestión no sólo acabó contento y muy satisfecho con el trabajo realizado sino que además nos hacía ver y decir ostras cuando hacemos esta mirada transversal y le añadimos la perspectiva de género no sólo veo la revolución industrial de manera distinta como la había antes sino que además me doy cuenta creo que me he olvidado de muchas cosas cuando he analizado todo el recorrido de la humanidad y además aún más en clave económica por lo tanto cuando hablamos de economía feminista yo creo que tenemos que tener claro que este objetivo conlleva una carga simbólica muy importante y que va más allá de justicia de equidad también en términos de reparación sino que lo que hacemos es asegurar que los debates que tenemos en cuenta son relevantes y la relevancia entendida con estas dos acepciones una cosa es relevante cuando es oportuna cuando es oportuna en tiempo en lugar y en forma pero además una cosa es relevante cuando lo hacemos desde la máxima voluntad de excelencia en el sentido de calidad es decir cuando lo hacemos bien cuando toca y como toca de la misma manera que el objetivo del feminismo es lograr pues decíamos y se ha comentado antes una sociedad más justa más equitativa más democrática es decir una sociedad mejor también es esta la razón de ser de la economía feminista por lo tanto muchas gracias por todo el trabajo que vais a hacer a partir de ahora estaremos muy atentas de las conclusiones que se obtengan y seguramente servirán de ayuda y guía para nuestras futuras actuaciones muchas gracias a todas yo perdón solo me he quedado con las ganas de decir una cosa muy cortita que es que yo cada día tengo más la sensación con la suerte digamos que tengo de ser alcaldesa de Barcelona y moverme mucho y ver a mucha gente haciendo muchas cosas que no salen en las noticias no salen en el mainstream y estoy cada día más convencida que aquellas que hemos sido tratadas como periferias en un sistema patriarcal y capitalista periferias múltiples las de clase humilde trabajadora las migrantes las feministas las personas LGTBI plus todas esas periferias somos la inmensa mayoría social así que ya está se trata de ocupar todos los espacios centrales absolutamente todos en la economía en la política en las universidades sin pedir permiso ni pedir perdón adelante todas gracias aplausos 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 aplausos